buenas tardes cómo está la gente hermosa de cáncer escorpio piscis bienvenidos al especial por elemento este es el canal de tarot yo soy 444 si es la primera vez que estás acá mi nombre es nancy vamos a hacer una lectura general de energías por elemento en este en esta oportunidad elemento agua cáncer escorpio piscis sí ya sabes que son lecturas generales no son personales si necesitas una lectura personal te comunicas conmigo al teléfono que tenés en pantalla o en la caja de descripción si vamos a arrancar la lectura con un mensaje de los ángeles para ustedes cáncer escorpio y piscis encuentro pronto encontrarás lo que buscas yo te ayudo para que puedas lograrlo te dicen hermosa energía hermosa energía de los ángeles están ayudando para encontrar lo que estás buscando conecta cáncer escorpio piscis conecta con los ángeles vamos con el oráculo angélico a ver qué energías tenemos para ustedes energía del fuego el fuego es acción y transmutación el poder del fuego vienen causados un catalizador de cambios y transformación su potente energía nos invita a accionar con pasión y entusiasmo por eso el mensaje es que ya no esperes más y lánzate a la aventura de lo nuevo ya no te postergues ni te adaptes a lo que los demás quieren de vos sigue tus impulsos hoy comienza a andar el camino del cambio vendrán momentos de aventura y creatividad si te animas a vivirlo qué linda energía retrocede volvió a escuchar la cáncer escorpio piscis hermosa hermosa energía energía de fuego tenés que incorporar en bueno vamos a ver a que está la espectáculo lectura qué consejos tiene el tarot para vos cáncer escorpio piscis si de sol luna o ascendente ya sabes que para complementar las energías podés ir al vídeo de tu luna o ascendente o específico al de tu signo solar bueno se cayeron dos cartas acá en las de copas y la fuerza momento de inicios en el amor cáncer escorpio piscis si están tratando de equilibrar el ego con el corazón para poder tomar decisiones si están como ahí queriendo avanzar pero se quedan queriendo soltar pero permanecen qué es lo que pasa ahí qué es lo que está pasando vamos a ver bueno lo que está pasando es que están cerrando un ciclo si están cerrando un ciclo cáncer escorpio piscis para poder tomar fuerzas y empoderarse y ya concretar una estabilidad emocional hay alguna persona que viene con alguna propuesta ustedes están tratando de de acercarse a una persona porque saben que son lecturas espejos así que cuando hable de usted puede ser la persona que les interesa o viceversa si que ya es momento de que conecten si ya es momento desde que de que se dé esta unión lo que pasa es que más allá de la propuesta necesitan cerrar un ciclo que liberar las energías para poder avanzar y para eso tienen que salir de su zona de confort y les cuesta bastante salir de su zona de confort para avanzar a ustedes si cáncer escorpio y piscis porque están muy ahí empoderados en su en su mundo pero viene una unión por destino si bien una unión por destino a sus vidas así de que tiene que conectar con la intuición no ponerse a la defensiva tratar de tener claridad en lo que comunican si quieren esa conexión soltar todas las las posibles personas que tienen ahí en su entorno y enfocarse en la que realmente vale la pena y con la que quieren estar ese es el consejo que le da el tarot lo toman y lo aplican si viene un cambio por destino a sus vidas y con la rueda de la fortuna una mudanza un traslado un viaje el movimiento el avanzar si ya pasó todo ese periodo de bloqueo emocional soltaron lo que tenían que soltar y están preparados para tener un nuevo inicio vienen propuestas económicas si después de mucho trabajo quizás trabajar en distintas situaciones para ver cuál de la situación iba a prosperar bueno hay una que prospera tiene un nuevo inicio tiene una propuesta y el ingreso de dinero que estaban esperando sí para otro grupo si para otro grupo de cáncer escorpio y piscis en su destino está marcado la pareja por justicia divina y el alma gemela sí así que si estás sola solo cáncer escorpio y piscis no va a ser por mucho tiempo ya va a aparecer esa persona y si estás en pareja trata de conectar a ver si esa es la persona que realmente querés estar o tus energías están con otra cáncer escorpio y piscis analizar lo que te dije a ver si lo entendiste cáncer escorpio y piscis sí bueno bien en la concreción de proyectos y la abundancia económica tienen que soltar el pasado y hacer una transformación sí para poder avanzar en el plano emocional te la dejo ahí la lectura te la dejo ahí porque hay mucha información ya que les diga hay muchas cosas que tienen que trabajar y ver cómo van a resolver para evolucionar vamos a ver qué dice el universo vitalidad es el universo siento bienestar y vitalidad en mi cuerpo físico mental y emocional mi sistema inmune se vigoriza con energía luminosa y eleva la vibración en la totalidad de mi ser que así sea así es y así será podés retroceder el vídeo y repetir esta afirmación y decretarla sí con el oráculo del universo bueno se dio vuelta una carta que era para cáncer cáncer escorpio y piscis vamos a sacar una energía de los ángeles del amor a ver qué tienen para vos perdonar y aprender cáncer liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente totalmente cáncer perdonar y olvidar no le busques más vueltas a la situación ya pasó el pasado pasó escorpio a ver qué te depara los ángeles del amor escorpio se merece el amor es digno de ser amado acepta si el amor escorpio no te escapes no salgas corriendo escorpio y vamos a ver piscis flirteo regale a los demás su energía desenfadada libera te piscis soltate coquetea eso te quieren decir los ángeles mostrarte como sos en realidad no te escondas piscis bueno vamos a ver con qué signos van a estar conectando a partir de que les llegó esta lectura de sol luna va ascendente si no les resuena los sueltan si mujer leo hombre géminis hombre libra mujer cáncer hombre cáncer y mujer sagitario vamos a ver con qué iniciales van a estar conectando cáncer escorpio y piscis a partir de que les llegó esta lectura la a la u la f la s y la q a u s f y q para ustedes si bueno espero que les haya resonado esta lectura maravillosa me encantó si muy puntual clarísima que decreten manifiesten y reclamen leo sus comentarios y me encantan y se los súper agradezco si no se suscribieron les pido que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones que compartan el vídeo y que lo guardan lo guarden no lo guardan cáncer escorpio y piscis los quiero les mando un beso gigante y a decretar todas estas energías maravillosa nos vemos en la próxima